Así es y ya estamos aquí viendo en nuestras pantallas al suizo, al tercer competidor de los ocho que tendremos para ustedes en esta gran final de Copa del Mundo desde Stuttgart Alemania a Claudio Capelli, listo para ejecutar su rutina en las manos libres. Tenemos un múltiple extendido a rodar, giro y medio, mortal hacia el frente extendido, que lástima pero fue sumamente difícil Jorge, esa ejecución, esa línea acrobática que tuvo fue realmente complicada, se la jugó, no le funcionó pero posiblemente le quedan dos más y seguramente Claudio Capelli se recuperará. Es muy complicado hacer lo que él hizo, son tres mortales hacia el frente en posición C, ahí cayó ligeramente corto, no alcanzó a agarrar el impulso necesario y estamos aquí listos para verlo en su última serie acrobática. Un triple, cierra con un triple giro, qué lástima de verdad, uno de los competidores más fuertes en este aparato con cuatro líneas acrobáticas de alto grado de dificultad, pero sin duda alguna pues se la jugó, no le funcionó, aquí vemos una vez más la repetición. Aquí es uno, dos, son dos, son dos, son dos, son dos vueltas hacia el frente pero, o dos mortales hacia el frente posición C, pero pues no llega, tres, tres creo que me eleve a los clavados. Sí, le faltó mayor potencia, mayor impulso. Mayor impulso. Aquí vemos, sí. Aquí está, la repetición, qué excelentes giros. Sí, esa fue la última. Esa fue la última exactamente. La última serie acrobática. Este debe ser el Efterius Cosminis. No, fíjate que él es el alemán, es Thomas Tanaru. Ah, ok. Thomas Tanaru, que la verdad es que lo veo medio desmotivado. Mira, 13, 475, qué lástima, la verdad es que esa ejecución, esa línea acrobática donde hace giro y medio, mortal hacia el frente extendido, lo quiere ligar.